Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados de los rojinegros del Atlas atentos, pues el equipo tendrá una baja muy importante para este torneo. Pues después de sus grandísimas actuaciones con el equipo en el torneo pasado el mexicano Jairo Torres será vendido al Chicago de la MLS, por una tremenda millonada. ¿A quién se le antoja un elote? Bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el video, pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la Liga MX. A eso se le llama estrategia. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien aficionados, como sabemos en el torneo anterior el equipo del Atlas dio la campanada al salir campeón de la Liga MX después de mucho tiempo de no lograrlo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Teniendo a varios futbolistas en un excelente momento, tanto extranjeros como nacionales, y uno de ellos es el mexicano Jairo Torres quien actualmente tiene solo 21 años y es una de las joyitas de la cantera rojinegra. Bien pues como dije al inicio del video gracias a sus grandes actuaciones en el equipo de los zorros varios equipos ya le habrían puesto el ojo para llevárselo, y parece que por fin llegó el equipo que estaría decidido por el extremo, y es el Chicago Fire de la MLS, bien pues según información del periodista César Luis Merlo. El equipo estadounidense estaría decidido a comprar al jugador y pagar su cláusula que rondaría los 6 millones de dólares, y ya en las próximas horas se estaría dando por oficial su venta. No, ya vale madre. Bien como sabemos el equipo rojinegro no tenía pensado en venderlo, pues como dije es una pieza clave del equipo, pero pues con ese dinero ¿quién podría negarse? Pero no se preocupen aficionados, pues el equipo aún podría incorporar a un futbolista para que sea su reemplazo, pero tiene que ser un jugador que haya quedado libre de contrato antes de iniciar febrero, o también veremos si el equipo de nueva cuenta sacará a otros prospectos de la cantera, bien esperemos a ver que se va dando en las próximas horas, bueno esto es todo por el momento. Por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.